Mi más grande sueño es poder ver a mis hijas graduadas y más independientes. Entonces cuando esto ocurra, después yo trabajaré por mi sueño que es viajar. Yo quiero conocer muchos lugares en el mundo, pero también quiero estar tranquila de que cuando yo viaje, ellas van a estar bien. Hola, mi nombre es Milton. Tengo 15 años y soy de Santa Clara. Los sueños que tengo para el futuro son ser músico y un guía de turistas. Sí, mi nombre es Selvin Mendoza García. Soy agente de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Concluir con 20 años de servicio al servicio de mi país y luego ya retirar, tal vez conocer algunos países más del mundo. Creo que el más importante ahora en mi vida es poder crecer a mi hijo y verlo que se convierta en un hombre de bien. Realmente eso y pues es muy simple, creo. Todos buscamos simplemente ser felices acá. Pues la verdad únicamente sería que mis hijos tengan un futuro mejor, porque la situación que estamos viviendo es bastante dura. Bueno, me llamo Leonardo. Soy de Guatemala. Actualmente vivo en Antiguo Guatemala. Soy indígena maya cachiquel. Uno de mis sueños es trabajar como traductor de mi idioma indígena a español e incluso inglés. Guatemala es un país que tiene muchas riquezas. Tiene muchos lagos y muchos paisajes. Lugares muy bonitos y las personas en Guatemala son muy amables. Yo pienso que es un país muy bueno para el turismo, pero necesitamos tener un gobierno y un país que no sea corrupto. Necesitamos luchar contra la corrupción. Entonces los sueños es que Guatemala sea un país diferente en el futuro. Que Guatemala tenga las riquezas mejor distribuidas entre las personas pobres. Porque el problema de Guatemala es que muy pocas personas tienen mucho dinero. Y muchísimas personas no tienen dinero. Es el problema. Entonces el sueño es que haya una justicia social. Me gustaría mucho que Guatemala tuviera más educación. Que tuviera más oportunidades para que la gente tuviera acceso a la medicina, a los hospitales, a los médicos. Porque mi idea es que un país educado y sano puede progresar. Mi deseo es que todo tenga paz, que Guatemala tenga paz. Y que toda la gente pueda unirse en paz. Que no haya más violencia. Ya no violencia ni hambre para los niños pobres. Yo sueño con un país donde haya oportunidades para todos. Justicia también para todos. Menos violencia y un país más seguro. Lo que quisiera más que todo de Guatemala es que toda la naturaleza siguiera como sigue ahora. Para el futuro y que no haya más contaminación. El sueño para Guatemala, pues la verdad es que cambie mucho. Sobre todo la delincuencia, ¿verdad? Que calme un poco más, ¿verdad? Porque es lo que más afecta al país, ¿verdad? Que den más oportunidad de empleo porque eso casi no lo hacen a mí. Puede desarrollarse más y que se acabe la violencia. Que se acabe la pobreza y que haya desarrollo para todos los guatemaltecos. Pero ¿sabes qué? Aparte de todo ese problema, la gente en Guatemala vive feliz. Siempre. Siempre. La gente siempre está riendo. La gente siempre está feliz. Hola, ¿qué tal? A pesar de eso. Eso me encanta. Por eso amo Guatemala. Por eso mismo. Mi gente. Me encanta. Adiós. Ah, dejadme un paquete, pues. Ah, dejadme un paquete, pues.